hola chicos chicas como están estamos en la colonia de vacaciones para estudiar no es para hacer deporte ni ir a la pileta y quiénes son los que vinieron aparte de los capricornianos que vienen siempre los sagitarianos y las sagitarianitas porque porque entró saturno en sagitario y ahora hacer lo que uno quiere tiene que vincularse con lo que uno debe y ustedes deben un montón de materias y entonces ahora tienen que estudiar en la época que disfrutaban y así que a ponerse un poquito las pilas chicos y les va a ir bien son dos añitos y medio nada más que pasan muy lentamente para una dinámica como la de ustedes que es una dinámica veloz chicos por ejemplo raulito que de sagitario perdió ya la sonrisa y después vos marinita que sos de la mitad de sagitario es en unos meses así que todos tranquilitos y en la medida en que acepten las regulaciones que la autoridad les ponga que en este caso soy yo no va a haber ningún problema y va tranquilo